Nos estábamos preguntando cómo vamos a pasar de una hoja blanca a un fondo negro completamente con tonos azules Vamos a delinear todo el personaje con azul y después vamos a pasarle con el pastel negro De verdad que no se gasta tanto como tú crees Pero hay que saber cuánto pigmento vamos a utilizar en cada trazo Alrededor también del tono rojo de Ember Solo necesitamos media barrita del pastel y vamos a empezar a utilizar el pigmento en las partes en donde deseamos tapar Y vamos a cubrir poco a poco, ¿ves? No necesitas gastarte 20 pasteles negros, solamente media barrita y ve todo lo que llevamos